¡Gracias por ver el video! 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 Le acaba esta chica polaca Que habla perfectamente portugués Acaba de entregar una camiseta al pan Al santo padre ya con el nombre polaco De Papa Francisco De Inca le besa el anillo Sonido Y ahora Se cambia unas palabras ya muy personales Con el santo padre Que momentos tan lindos Estos últimos toques Del santo padre con estos jóvenes